Los problemas relacionados al coronavirus no se terminan con el alta médica. Según el mayor estudio realizado hasta ahora sobre el tema, a una de cada tres personas que superan la enfermedad se les diagnostican problemas neurológicos o psiquiátricos en los seis meses siguientes a la infección. Para el 13% de las personas se trataba del primer diagnóstico de este tipo. El estudio publicado el miércoles en la revista The Lancet Psychiatry implicó el análisis de los expedientes de salud electrónicos de más de 236.000 pacientes afectados por el virus. La ansiedad y las alteraciones del humor han sido los síntomas más frecuentes. La incidencia de problemas neurológicos como las hemorragias cerebrales, accidentes vasculares cerebrales y demencia es globalmente inferior, pero el riesgo es en general más alto entre pacientes que estuvieron gravemente enfermos. En un comentario publicado en la revista, el doctor Jonathan Rogers de la Universidad de Londres reconoció que muchos problemas identificados en este estudio tienen tendencia a hacerse crónicos o recurrentes, por lo que se puede anticipar que el impacto del coronavirus podría permanecer durante muchos años. который se trataba de оirstrategiar las maestras extracias disasteristas. Gracias.